Let's start Tengo puesto mi suéter de ayer Estoy tratando de hacer los vlogs mágicos, señores Me voy a decir Y BUENOS DIOS Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Ashley C. Padley Tengo puesto mi suéter de ayer El mismo de ayer Pero lo que pasa es que está frío el día Bienvenidos una vez más a mi canal Para los que no me conocen, mi nombre es Ashley C. Padley Y les invito a que me sigan en mis redes sociales Y si se suscriban al canal Para llegar a 1000 subscribers Antes del año 2022 Ahora si, let's start Hola señores Yo tengo un caso aquí Que mi teléfono ya no está Andando con las chido Ya no tiene suficiente espacio So Estoy tratando de hacer los vlogs más largos Y eso Señores, les voy a decir Yo empecé esta mañana haciendo un vlog Empecé toda inspirada Y después me di cuenta que había que pintar la casa Entonces como ustedes se pueden imaginar Yo estuve detrás de mis cosas Entonces no pude grabarle mucho Entonces Yo creo que este video lo voy a tener que subir mañana Para completar Con lo que yo estoy haciendo mañana Completaron este video porque no se No se quede corto Déjenme enseñarles Estoy utilizando una camiseta azul Que es una de mis favoritas Porque es súper cómoda Y mis shortsitos Que siempre, siempre ando con shorts Entonces ahora mismo vamos a cenar Venimos a un restaurante Vamos a comer Venimos a mi restaurante favorito Entonces Y buenos días Buenos días, espero que se encuentren muy bien Es el siguiente día Me quedo dormida Me quedo dormida Además de que yo les había platicado de ayer Que iba a dejar este vlog hasta ahí Porque como ayer no pude grabar mucho Dije que le iba a complementar con el día de hoy Pero sí, así que Let's do it Son las 10 de la mañana Y estoy comiendo ice cream Ay, nunca 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 voy a ser saludable Pero bueno El día de hoy vamos a tratar de hacer joa Voy a tratar de hacer joa Exercise Porque estoy muy estresada Muy estresada Estaba en mis últimos días de clase Entonces vamos a tratar de relajarnos Vamos a hacernos cosas para relajarnos Una de mis series favoritas Que se llama Aprendiendo a Vivir Que para los que no saben Si han visto el mundo de Riley Es como la continuación de esos dos protagonistas Topanga Y... Cody Cody Matthew Entonces me encanta mucho esa serie Y yo la estoy viendo en Disney Plus Y... Ha sido bastante interesante Por cierto, Dios mío Estoy muy emocionada Porque ya les voy a muy pronto Voy a hacer mi room tour oficial Lo que pasa es que estábamos cambiando alguna cosa Estaban pintando las habitaciones Y no quería como que ustedes Vean todo eso Pero ya está casi terminada Solo faltan algunas cosas Y muy pronto vamos a tener El room tour oficial Oficial Sí Estoy de muy buen humor en realidad Me gusta estar de buen humor Y más cuando... Como helado ¿Quién come helado enojado? Triste sí, pero enojado no Entonces el día de hoy No sé qué es lo que vamos a hacer En verdad yo nunca, nunca, nunca sé Porque... Yo en realidad tenía... Planeado salir Pero... Como estoy sola La única forma es un Uber Pero... Siempre se me olvida peor el dinero por el Uber Esto podría ser bueno para mí Llega Llega Como ya pudieron ver, hice algunos deberes, freguen algunas cosas que yo ya había ensuciado y creo que me va a tocar ya ducharme, sí, entonces nos vemos. Y bueno, listos, estamos tres, ya me duché, ya me siento mejor, entonces ahora mismo vamos a hacer yoga, como yo lo había dicho anteriormente. Primero no me critiquen porque nunca he hecho yoga en mi vida, so, va a ser muy, muy interesante. Este es el outfit que voy a utilizar para hacer yoga, una licra, una licra normal y una camiseta que me queda por las rodillas, tan larga que me queda, pero entonces la amarré con un lacito. Entonces este es el tapete mío, es nuevo, como el de la Navidad, entonces vamos a abrirlo. Tiene una liguita para guardarlo, no lo he utilizado, pero creo que me lo compraron, pero bueno. Vamos a darle uso, va. Entonces vamos a poner en el televisor en YouTube, vamos a poner en el televisor un canal videos de yoga y voy por mi colita. Y voy por mi colita. Y voy por mi colita. Ok, déjenme decirles que fue mi primera vez haciendo yoga, haciendo yoga y por eso escogí un video cortito de 11 minutos, porque cuando uno no ha empezado a hacer un otro tipo de ejercicios y eso no es saludable, no es bueno porque va y me da un patatú. Entonces mi experiencia con el yoga, en realidad porque esos ejercicios no eran tan difíciles, creo que podría implementar esa rutina de hacerlo todas las mañanas, pero yo no soy tan, 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 tan del yoga, pero yo la haría más para relajarme, para relajarme y eso, que si estoy cansada no estoy totalmente normal, porque como entenderán, fueron 11 minutos, pero lo que hice es que voy a darme, me voy a dar la cara y voy a tomar un vaso de jugo. Bueno y ya me cambié la ropa. Esta es la ropa que leí, una camiseta bien fresca, ligera y siempre con mis shorts de Shane. Tengo malas noticias, lamentablemente voy a tener que parar de hacer el video, porque están construyendo ahí abajo y el ruido es bastante alto y ustedes no me van a poder entender. Ahora mismo se acaban de parar, pero van a continuar hasta las 6 de la tarde y yo quería, yo quiero publicar este video el día de hoy, que hoy estamos a, estamos a 21, entonces yo quería, yo quiero publicarles este video temprano porque se lo debía, entonces yo lo lamento, no sé si lo están escuchando ahora mismo, pero sí. Espero que les haya gustado el videito del día de hoy, así que síganme en mis redes sociales y nos vemos por un próximo vlog. ¡Los amo!